... Tenemos a Romina del Pla con nosotros, que nos va a explicar un poco de qué se trata este proyecto y hacia dónde apunta, ¿no? Fundamentalmente. Romina, ¿estás con nosotros? Sí, por supuesto, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, 16 minutos. Para ser más específico, presentamos el proyecto del Frente de Izquierda sobre impuestos a las grandes rentas y fortunas. Justamente lo presentamos en función de darle una unificación a todo el planteo que veníamos haciendo en proyectos de ley separados sobre cómo enfrentar la pandemia en forma exitosa y en este punto nos parecía que para justamente defender la salud de la población era necesario fondos para tres objetivos muy puntuales, que es el destino que planteamos para la recaudación de este impuesto. En primer lugar, la centralización y reforzamiento del sistema de salud. En segundo lugar, un subsidio de 30.000 pesos para todos los que no tienen ingresos, no sólo los que hoy se han alcanzado por una IFE de 10.000 pesos cada dos meses, sino para todos los sectores que tampoco han sido incluidos en la IFE, porque en la medida en que aparecen como monotributistas o con otras categorías no son incorporados, y el tercer objetivo, el tercer destino de estos fondos tiene que ver con la construcción de 100.000 viviendas a lo largo de un año. Fíjate que esto nosotros lo planteamos en abril y hoy el tema de la vivienda y la crisis habitacional se ha convertido en un tema absolutamente crucial. Para estos fondos que nosotros planteamos la posibilidad de recaudar 15.000 millones de dólares, lo hacemos sobre la base de cinco medidas muy concretas. Un impuesto a las rentas personales, a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, un impuesto por única vez a las ganancias extraordinarias de empresas y de bancos, un impuesto a las grandes tenencias de tierras y a las viviendas ociosas. Es justamente el universo que es mucho más amplio que el proyecto que después de amagar y amagar durante meses terminó presentando el oficialismo hace unos días, porque ellos plantean una recaudación solamente sobre fortunas personales de mega ricos y por lo tanto van a una recaudación de solamente 3.000 millones, que no tiene sustento desde el punto de vista de que realmente es un refuerzo a la situación y encima en el destino de los fondos terminan colocando una fuerte parte de esto en subsidios, los sectores patronales y en fondos para YPF, para la exploración gasífera. Es realmente delirante porque no es así como vamos a derrotar la pandemia. Entonces, justamente lo que ha demostrado el proyecto del oficialismo es que no pasa de una demagogia, que ni recauda realmente en aquellos que son los que más tienen, ni va destinado a resolver los problemas reales del momento. Romina, con respecto a esto que decís, ¿Quiere decir que, por ejemplo, empresas como Mercado Libre no estarían pagando este impuesto, según el proyecto del oficialismo, digamos? Porque va directamente a las personas, no a las empresas. Claro, si logran encontrar que Galperín tenga declaradas como ganancias y fortuna individual lo que recauda en Mercado Libre, por ahí ni logran sacar un marco. Pero de conjunto no, y justamente uno de los problemas es que los mega ricos del país, ¿qué tienen? Tienen una experiencia muy importante en disimular su fortuna, por muchos motivos, por motivos impositivos, por los temas familiares, por los temas de los casamientos, por mis motivos. Justamente los mega ricos te esconden de su fortuna personal, muchas veces detrás de sociedades, de asociaciones varias, para evadir y para fugar. Entonces, colocarlo solo en el término de las fortunas personales, bueno, te deja en esta encerrona, ¿no? Que muchos de los más ricos del país seguramente no van a tributar nada. Con respecto a este proyecto que vos nos planteás, porque veo que de 3.000 millones que plantea el oficialismo, el FIT plantea llegar a los 15.000 o 16.000 millones. ¿Cuál es la situación del proyecto? ¿Ustedes lo presentaron? ¿Se discutió o no se discutió? Nosotros lo presentamos, hemos reclamado que se traten las comisiones a las que tiene giro, y también hemos reclamado en una de las sesiones que sea sometido a debates sobre tablas, y por supuesto, todos, tanto el oficialismo, como el del Frente de Todos, como la posición de Juntos por el Cambio, se negaron a hacerlo. Y en ese sentido, la negativa y la dilatación del asunto tiene que ver con los acuerdos que estaban haciendo con los acreedores, el acuerdo que está pendiente con el FMI, y por eso dilataron la presentación, y cada momento que dilataron la presentación, le hacían alguna corrección más al proyecto para que sean más y más inocuos. La realidad es que es un proyecto completamente inocuo. No saca ningún interés real, y va a tener escasa posibilidad de cobro, y no se van a esforzar mucho el hecho, porque es una medida completamente demagógica, de real intento de hacer que los sectores de la riqueza más concentrada sean los que tributen. Al contrario, permanentemente en el Congreso se están votando leyes que benefician a todos los sectores patronales, exibiendo los impuestos, reduciendo los aportes patronales a la jubilación, etc. Y en ese sentido lo hemos venido denunciando. En el medio de la cuarentena se discutió y se aprobó la ley de economía de conocimiento que exime de impuestos y reduce enormemente todo lo que deben pagar en distintos rubros aquellas empresas que tienen algún tipo de desarrollo tecnológico en esta etapa, y por lo tanto, no solo incluyeron a las empresas más chicas, sino terminaron incluyendo a todas, entonces los mercados libres, las empresas de los grandes laboratorios de nanotecnología farmacéutica, pero que están introduciendo tecnología, de la nanotecnología y otros elementos, escudan justamente en esta ley de economía de conocimiento que nos marchen un festival de situaciones impositivas. Y por supuesto, no quieren discutir la prohibición de despidos y suspensiones, no quieren discutir defender las publicaciones del 82% móvil, no quieren discutir un subsidio para todos los sectores de trabajadores que han quedado sin ningún tipo de ingreso. Bueno, es toda una orientación social, ¿no?, en el Congreso Nacional, donde el Frente de Todos demuestra cuáles son los verdaderos intereses que tienen, ¿no? Romina, Daniel de Santi te va a hacer una pregunta. Sí. Por lo que vos estabas diciendo de que quieren dirigir parte de los fondos a las exploraciones petroleras, inversiones petroleras, y es algo que hemos leído del proyecto del PRO, me parece que hay una tendencia a negociar los términos de este impuesto de emergencia, digamos, entre el Partido Justicialista y el PRO. No sé si nos podés ampliar un poco sobre eso. Sí, mirá, es claro, yo creo que, por un lado, el oficialismo quiere presentar el proyecto, no sé si le van a hacer demasiadas modificaciones, pero lo que sí están negociando claramente es una una reforma impositiva integral. Entonces, como que eso quedaría como, bueno, un bono solidario que paga algún sector y después si pagan o no pagan tampoco importa, pero esa es la excusa para contrapesar por un por un proyecto de modificación integral de todo el régimen impositivo que le permita a los sectores patronales tener cada vez menos obligaciones y, por otro lado, está la negociación del presupuesto para el año 2021 que ya, digamos, lo tienen que presentar dentro del mes de septiembre, por más que no se todavía no se discuta, no se bote, pero empieza el proceso de negociación sobre qué contempla y qué no contempla este presupuesto. Entonces, la negociación está abierta en todas las puntas con el sector de Juntos por el Cambio y a pesar del enfrentamiento que han tenido esta semana sobre el tema de la cesión, el trasfondo real de todo esto es el enfrentamiento que tienen con la ley y con la ley de reforma del sistema judicial están ahora en febril en negociaciones para que esto no les pudra el resto de los acuerdos estratégicos que sí tienen, ¿no? Romina, yo te quiero preguntar, Leonardo te habla. ¿Qué opinión te merece toda la actitud represiva de Berni y Kicillof con respecto a la toma de tierra? Más que nada la declaración y la criminalización que hacen sobre las personas que toman tierra por una cuestión de necesidad, ¿no? De tener una vivienda digna. Bueno, por supuesto que recudiamos esta actitud completamente represiva que además es la contracara de la falta total de una política del gobierno, del Estado, en todos los niveles nacional, provincial, municipal, en materia de intervenir organizadamente para resolver esta crisis habitacional que se hace más aguda aún en el marco de la pandemia del coronavirus. En ese punto estamos presentando entre hoy y el lunes un proyecto de refugio a los desalojos y la represión y de reclamo de la necesidad de abrir rápidamente un proceso de desarrollo de un plan de viviendas populares utilizando tierras sociosas tanto fiscales como tierras de privados en donde no haya tierras fiscales para poder darle una respuesta a estas miles y miles de familias en todo el país que están saliendo a ocupar. y en ese sentido las acusaciones sobre organizaciones delictivas etcétera etcétera bueno que se miren para adentro porque en general los que tratan de hacer un negocio con estas cosas son los propios punteros del peronismo en distintos lugares del país que utilizan también la desesperación de la familia que el Estado tuviera una política real de desarrollo de la vivienda popular todo eso no ocurriría pero como eso no es lo que pasa bueno después la gente se asienta donde puede como puede y también a merced de aquellos que intentan hacer un negocio privado cuando no hay una organización firme entre los vecinos que están plantándose en las ocupaciones en general los propios vecinos cuando logran tener una organización firme dan cuenta también de cualquiera que se quiera aprovechar y lo sacan inmediatamente del funcionamiento pero acá la realidad es que no hay una política habitacional ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial y vos fijate el giro que ha tenido también las declaraciones de la ministra Frédéric que ha terminado alineada con los planteos de Bernie de que esto es un delito y de la habilitación de la represión entonces vemos que hay toda una orientación de conjunto del gobierno en esa línea si remarcábamos hace hace un ratito como las declaraciones de Kicillof viraron porque hace alrededor de tres días habría planteado que existían derechos o sea donde existía una necesidad existía un derecho y ahora planteó que las ocupaciones de tierra generan una situación injusta y es necesario que la justicia intervenga me interesa o sea saber si el FIT tiene todo un proyecto para la idea de las viviendas nos fijaste que estaba dentro del impuesto a la riqueza si nosotros tenemos varios proyectos en realidad nosotros presentamos un proyecto de emergencia sobre todo la situación habitacional apenas comenzó la cuarentena porque bueno entendemos que tanto la cuestión de alquileres créditos hipotecarios y demás también son temas que todo fluye en esta crisis habitacional entonces planteamos no solo el congelamiento de alquileres y de cuotas sino que se pueda eximir de pago durante seis meses planteamos el tema del plan de vivienda popular y con el proyecto del impuesto a las grandes rentas y fortunas le hemos dado el financiamiento para que se pueda desenvolver y ahora estamos presentando este proyecto contra el desalojo de las tomas y planteando también la necesidad del plan de desarrollo de vivienda popular así que tenemos una innumerable cantidad de proyectos sobre el tema que venimos defendiendo aparte a lo largo de todos estos años en ocasión de que se discutió lo del RENAVAP que era el registro nacional de barrios populares bajo el gobierno anterior nosotros destacamos que de todo lo que se decía que se iba a hacer en la urbanización de esos barrios probablemente no se hiciera nada pero que lo único que valía de ese proyecto era que se planteaba la suspensión de desalojos de villas y asentamientos durante dos años entonces ese es un tema que nos parece clave y que bueno efectivamente hay que seguirlo defendiendo bueno perfecto Romina te agradecemos aprovechemos que tenemos a Romina para preguntarle con respecto a la situación de la pandemia y de la situación sanitaria que nos podés que posición tienen ustedes que nos podés definir bueno mira nosotros hemos denunciado por un lado entendemos que hay que tomar todas las medidas de protección de la población en ese sentido somos pro cuarentena y pro medidas de cuidado pero denunciamos que el gobierno que ha dicho o trata de presentarse como un defensor de la cuarentena en realidad solo defiende el rótulo porque en la realidad luego de dos semanas de dos o tres semanas de cuarentena real no hizo más que habilitar todo tipo de actividades económicas no esenciales hasta esta situación de ahora que la flexibilización cuasi total ¿no? entonces toda esa política de habilitar actividades económicas no esenciales de no plantear una política para que la población que vive en barriadas populares en villas asentamientos y demás pueda tener una condición de aislamiento y no de hacinamiento toda toda esa política ha llevado al fracaso completo de la cuarentena y a esta explosión de casos y se ve que el reforzamiento del sistema de salud del que hacía ganar el gobierno no es tal que es mucho menos que el necesario y vos fijate que el reforzamiento del presupuesto de salud sigue siendo a cuenta gotas y sigue siendo a costillas incluso del personal sanitario por eso nosotros lo que seguimos reclamando es que haya testeos masivos es que se suspendan todas las actividades que no son necesarias y se garantice que la población tenga un ingreso para evitar que terminemos todos contagiados y que aumente exponencialmente el número de muertos y por supuesto que denunciamos las situaciones completamente al revés por ejemplo en el caso de Escobar tenemos un sanatorio de sanatorio Plaza que ha sido abandonado por sus dueños hace ya casi dos meses en el medio de la pandemia o sea hay un sanatorio completamente instalado con respiradores con camas de terapia intensiva con personal de enfermería que está allí interviniendo presentes en el sanatorio defendiéndolo para que no se termine de derrumbar pero que no han sido ni despedidos ni les pagan el sueldo están en una situación completamente digamos suspendida en el aire y entonces tenemos el gobierno municipal provincial y nacional que deja morir ese sanatorio que tiene un montón de camas de terapia intensiva y de internación y por otro lado empieza a estallar las terapias intensivas ¿cómo se entiende? Hemos presentado un proyecto no solo hemos reclamado la centralización del sistema de salud justamente para que esto no pase sino que hemos presentado ahora un proyecto de expropiación del sanatorio plaza que nos parece clave porque es justamente la demostración de que acá en el medio de la pandemia lo que se ha descendido y el gobierno ha descendido es el negocio privado de la salud y no la salud de la población Romina por último ¿qué nos puedes decir con respecto a la actuación de la policía bonaerense y al ministro de seguridad y al gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto a la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro? Bueno creo que es claro ayer hubo una movilización multitudinaria del espacio Memoria Verde y Justicia acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país que por supuesto se hizo con todos los cuidados de distancia social y demás pero que fue necesario salir a la calle porque si nos rodeamos de solidaridad y de masividad el reclamo de Cristina Castro y de los abogados de Justicia por Facundo y de fuera Berni va a continuar la impunidad que es todo un operativo que está montado desde el día cero y desde cada minuto que Berni sigue al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia circulando en horario estelar por los principales medios de comunicación diciendo mentiras sobre la investigación diciendo mentiras sobre los abogados de Cristina y protegiendo a la bonaerense entonces creo que cada vez es más claro que la bonaerense es la responsable de la desaparición y la muerte de Facundo que Berni está encubriendo y como este no es un hecho aislado sino que en la provincia de Buenos Aires se cuentan más de 27 casos de latillos fáciles durante la cuarentena y en el país se cuentan ya 102 por parte de distintas organizaciones de Memoria Verde y Justicia acá hay una política de conjunto de las fuerzas de seguridad a las que se le ha dado la instrucción de salir a perseguir y a reprimir al que supuestamente violenta la cuarentena esa línea generalizada es la que explica esa magnitud de casos y es la que también explica que lo sigan sosteniendo a Berni porque todos lo hemos escuchado en los actos que hace con la bonaerense decir que primero tienen que intervenir en esa demo perdón o sea que es la política de la doctrina Chocobar con otro ministro entonces creo que el desplazamiento de Berni si bien no reemplaza la situación no resuelve la situación de conjunto si es un golpe a la columna vertebral de esta política y por eso también estamos impulsando desde APEL desde el Partido Obrero un plenario nacional antirrepresivo que se va a realizar el próximo sábado 19 de septiembre y esto es importante porque se van a unificar allí van a participar los principales casos con los familiares de las víctimas las organizaciones que intervienen en estos temas y vamos a discutir una política de intervención coordinada de todo lo que estamos peleando porque no hay impunidad en ninguno de los casos de gatillo fácil y bueno en este caso como un emblema el caso de Facundo Asturillo Castro Perfecto Romina te agradecemos de verdad la participación en este programa bueno esperemos tenerte nuevamente en alguna otra oportunidad pero bueno desde ya gracias por haberte comunicado con nosotros no muchísimas gracias a ustedes y bueno a disposición cuando necesiten estoy y con un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo